¿Está entrenando doble turno? Sí, sí, estamos entrenando a las 7 de la mañana y bueno, a la tarde, ayer entrenamos a las 18.30 y hoy a las 20. Vamos a entrenar a las 20, sí, sí, doble turno, vamos a completar toda la semana. Bien. Ya habían arrancado ayer entrenado el turno, yo me sumé a la tarde y bueno, completaremos la semana para... Tenemos pocos días, pero bueno, estos días van a ser intensos para llegar al primer partido, para llegar de la mejor manera. Bueno, vas a llegar al primer partido con un rival muy conocido que es el Deportivo Roca. Sí, sí, bueno, un rival en el que estuve para trabajar, pero bueno, después por distintas circunstancias no se dieron, pero bueno, hoy ya estoy en Alianza y tengo la cabeza puesta en esta institución que me ha dado la posibilidad de dirigir, así que entregaremos el máximo como siempre. ¿Va a ser un duro rival Deportivo Roca? Sí, sí, todos los clubes, todos los equipos son duros, son torneos cortos y bueno, y las fases son cortas, así que hay que arrancar de la mejor manera el primer partido para después ir afianzándose en lo que va a ser la fase y bueno, siempre es importante arrancar de local y si es ganando mucho mejor, ¿no? El Deportivo Roca, digamos, ¿cuál es el rival más duro de la zona? ¿Deportivo Roca, Cruz del Sur? Sí, sí, Cruz del Sur, un equipo con mucha historia. El Deportivo Roca viene de descender y bueno, Moreno del local también se hace duro, pero bueno, nosotros también vamos a pensar que nosotros tenemos que ser un rival y hacernos fuerte acá de local y también de la misma manera de visitante, así que bueno, nosotros más pensamos en lo nuestro y cómo vamos a llegar al primer partido, eso va a ser lo más importante. ¿4-4-4-2, un equipo más ofensivo? Sí, sí, me gusta que los equipos sean ofensivos, pero bueno, siempre con orden, me gusta que los equipos míos tengan un buen funcionamiento, que traten de jugar bien al fútbol, pero siempre viendo también cómo se puede mover el rival y también lo importante también lo que hagamos nosotros, pero sí, sí, me gusta que los equipos sean tener buena tenencia y también de mitad de cancha hacia adelante, de tres cuartos hacia adelante, ser un equipo agresivo, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva y sí, ser un equipo ordenado. Eso es lo que más me gusta, entrega, entrega al 100% y después los esquemas se arman con los jugadores que uno ponga dentro de la cancha. Eso es lo más.